Marcos, ¿cuál es tu situación contractual que ya has conversado por tu representante? ¿Cuál es la salida que ustedes ven del MLEC? ¿Seguir con el MLEC o en junio buscar otro destino? No, pero es que si tú ves, no estamos jugando y de paso ni siquiera estamos entrenando. Hay que buscar una solución para poder agarrar ritmo, que es lo que queremos, y tratar de dar un gusto aquí para ayudar al equipo, pero bueno, son otras cosas, ¿no? No, 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 no queremos ser un jugador malcriado, demandar al club. Este club ha sido mucho para nosotros y nosotros queremos quedar bien. Por eso estoy cumpliendo mi contrato, estoy cumpliendo con los dirigentes, estoy viniendo a entrenar. A pesar de que estoy viniendo a entrenar aparte, pero estoy tratando de quedar bien y tratar de cumplir el contrato como se debe de ser, sin problema con nadie. Marcos, ¿cuál es la salida que tú ves en esta oportunidad, en esta ocasión? Esta situación es verdad, lo dicen los dirigentes, ¿cuál es tu versión Marcos? Bueno, si ustedes se ponen a ver, analicen contra el Independiente qué fue lo que pasó, pónganse a ver quién es que iba a entrar, si ustedes se dan cuenta nunca estuve en la línea de entrada, así que pueden decir lo que sea, yo estoy firme tratando de hacer las cosas bien y no quedar como todos piensan, que uno es un malcriado y etc. Pero bueno, hay que tratar de... con los hechos se dice todo. Marcos, ¿cuál es la salida que tú ves en esta oportunidad, en esta situación? Chicos, yo solo estoy tratando de cumplir y esperando hasta el último, ¿no?